Muy buenas tardes con todos y con todas. Tengan una cordial bienvenida a esta segunda fecha de este ciclo de conferencias dedicados al centenario del maestro Paulo Freire. El día de hoy tenemos la presencia del profesor Joao Gasparín de Brasil. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Ijuí y en idiomas portugués e inglés por la UNESPAR. En la Universidad de Brasilia realizó un curso de especialización en métodos y técnicas de enseñanza. Realizó su maestría en educación en la Pontificia Universidad Católica en Porto Alegre y su doctorado en educación en la Pontificia Universidad Católica en Sao Paulo, donde defendió la tesis convenio o el arte de enseñar todo para todos totalmente. Desde 1974 es profesor del Centro de Ciencias Humanas, Letras y Artes de la Universidad Estatal de Maringá. Integra la facultad del programa de posgrado en educación, maestría y doctorado de la misma institución. Bienvenido, profesor Joao. Adelante con su ponencia. Estimado profesor Gustavo, estimadas profesoras y estimados profesores académicos, académicas, agradezco la oportunidad de estar con ustedes y presentar algunas reflexiones sobre Paulo Freire relacionando su pensamiento con la pedagogía histórico-crítica. En primer lugar, algunas palabras sobre Paulo Freire, el cual ha sido un gran educador y filósofo brasileño. Se lo considera uno de los grandes educadores y pensadores más notables de la historia de la pedagogía mundial, influenció el movimiento denominado pedagogía crítica. Fue el creador del método innovador en la enseñanza de la alfabetización de adultos. Su método fue llevado a varios países. Es el patrón de la educación brasileña. Freire dejó una de las contribuciones más ricas a la pedagogía mundial. Estas son algunas de sus obras más importantes. La educación como práctica de la libertad, pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la autonomía. Entre las muchas formas de leer Paulo Freire, creemos que una de ellas, sin seguir necesariamente el orden cronológico de la publicación de las obras, puede ser la que parte del supuesto de que toda educación que se proponga liberadora debe partir de la educación como práctica de la libertad, siguiendo con pedagogía del oprimido, pasando por la pedagogía de la esperanza hasta llegar a la pedagogía de la autonomía. En esta obra, la pedagogía de la autonomía, Paulo escribe, lo que me interesa ahora, repito, es alinear y discutir algunos conocimientos fundamentales a la práctica educativa crítica o progresista, que por eso mismo deben ser temas obligatorios en la organización programática de la formación docente. Algunos fundamentos para una educación de la esperanza y de la liberación. Una breve mirada sobre los cambios que la sociedad está viviendo nos revela de inmediato los desafíos que la escuela y los profesores como profesionales y ciudadanos deben enfrentar para responder pedagógicamente a las exigencias de los nuevos tiempos. La escuela como institución es siempre una expresión y una respuesta a los desafíos de la estructura social como un todo. Un fundamento de su doctrina. Proceso de liberación. Todo proceso de liberación no se hace por bondad o concesión de los opresores. La liberación nace de la debilidad y de la lucha de los oprimidos. Y esta lucha solamente tiene sentido cuando los oprimidos no se sienten idealistas opresores ni se vuelven opresores de los opresores. Y ahí está la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos. Liberarse a sí mismos y a los opresores. Esto solamente puede realizarse por la práctica del diálogo. Pues es a través de esto que se realiza la superación de que resulta un término nuevo. No más el educador del educando. No más educando de educador. Mas educando, educador, educando con educando educador. Así, nadie educa nadie. Como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo. Es la esencia de la educación como práctica de la libertad. No es en el silencio que los hombres se hacen, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Expresar la palabra es un derecho de todos los hombres. Por eso ella no puede decirse por alguien solo, ni decirla por los otros. Cada uno debe decir su palabra. La educación en esta perspectiva no se hace de un individuo o de un profesor para el alumno, de un individuo para el otro o sobre el otro, sino con el otro. Mediatizados ambos por el mundo, por el contenido común, por las condiciones concretas de la existencia de cada uno. Otros fundamentos de Pablo Freire, muy importantes. Los niveles de conciencia. El primer nivel, conciencia intransitiva, se caracteriza por la casi centralización de sus intereses en formas más vegetativas de vida. En este nivel, escapa al hombre, de manera consciente, la aprehensión de problemas que se situan más allá de su esfera biológicamente vital. Segundo nivel de conciencia. La conciencia transitiva ingénua. La conciencia transitiva es, por ello, un primer estado preponderantemente ingénuo. Se caracteriza por simplicidad en la interpretación de los problemas. Juzgar que el mundo pasado, el tiempo pasado, fue mejor que hoy. Subestimación del hombre común. Fuerte inclinación a la masificación al gregarismo. Gusto por las explicaciones fabulosas. Fragilidad en la argumentación. Fuerte constitución de lo emotivo. Práctica no propiamente del diálogo, sino de la polémica. Tal vez, esta conciencia transitiva ingénua pueda ser identificada de alguna forma en las escuelas cuya única o principal acción sea la pura transmisión de los conocimientos, sin o con poca relación con la vida social de los educandos. La conciencia ingénua se manifiesta también en los procesos didácticos pedagógicos de profesores preocupados con el contenido en sí mismo, considerado neutro, ahistórico y transmitido de manera desligada de las necesidades sociales e intereses de los educandos, conduciéndolos a la comodidad y a la falta de compromiso. El tercer nivel de conciencia, la conciencia transitiva crítica. La educación dialogal y activa, comprometida social y políticamente, conduce a una interpretación profunda de los problemas, haciendo emerger la transitividad crítica de la conciencia. Sustituyendo las explicaciones mágicas e ingenuas por principios causales. Este nivel se caracteriza por despojarse al máximo de preconceptos en el análisis de los problemas. Se esfuerza por evitar deformaciones, por negar la transferencia de responsabilidad, por recusar posiciones quietistas, por la seguridad de la argumentación, por la práctica del diálogo y no de la polémica, por la receptividad a lo nuevo, no porque es nuevo y por recusar lo viejo, solo porque es viejo, sino por la aceptación de ambos en cuanto valederos. En la obra Pedagogía de la Autonomía, encontramos algunas reflexiones muy significativas. Entendemos que esta obra es de capital importancia, pues ella aclara un conjunto de principios que, asumidos en la práctica de la enseñanza-aprendizaje, se vuelven un camino concreto y seguro para la construcción de una educación y una pedagogía de la esperanza y de la liberación. ¿Qué es necesario para que el profesor desarrolle con sus educandos una pedagogía de la autonomía? La respuesta, según Paulo Freire, es simple. Esperanza, utopía, dar crédito al futuro. En cuanto a la actividad docente y estudiantil, Pablo nos presenta aquí tres niveles, cada uno con sus propios sub-temas. Primer nivel, no hay enseñanza sin aprendizaje. Para enseñar es necesario rigurosidad metódica, investigación, respeto a los saberes de los educandos, criticidad ética y reflexión crítica sobre la práctica. El segundo nivel, enseñar no es transmitir conocimiento. Enseñar es crear las posibilidades para su propia producción o su construcción. Pensar certeramente exige conciencia de lo inacabado, reconocimiento de estar condicionado, respeto a la autonomía del ser del educando, buen sentido, humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores y de los educandos. Enseñar exige aprehensión de la realidad extraescolar. Es necesaria alegría, es necesaria esperanza, la convicción de que el cambio es posible y curiosidad. El tercer nivel en la autonomía propuesta por Pablo Freire, está enseñar es una especificidad humana. Para eso es necesaria seguridad, competencia profesional y generosidad, compromiso, libertad y autoridad, toma de conciencia de decisiones, saber escuchar, reconocer que la educación es una ideología, disponibilidad para el diálogo, querer bien a los educandos. Los principios presentados por Pablo Freire son un método de trabajo, pero no son una didáctica. Así intentamos presentar algunas alternativas didácticas que a partir de la pedagogía histórico-crítica podrán ayudarnos a poner en práctica el pensamiento de Pablo Freire. Es necesario hacer mejor lo que siempre se hizo bien. Trabajar de una forma nueva en educación significa pensar de manera diferente el acto de enseñar y aprender. No es fácil transformar la escuela, ni se hace rápidamente. Suelo puede hacerse junto con las transformaciones sociales, pero es necesario y urgente que el cambio empiece. Esperar que primero cambie la sociedad para después cambiar la escuela es una actitud de quien no quiere cambiar nada. El nuevo proceso didáctico-pedagógico camina de la realidad social a la especificidad teórica del contenido en la sala de clase, volviendo nuevamente a la realidad social. El método dialéctico de elaboración del conocimiento práctica-teoría práctica se desdobla en la teoría histórico-cultural de Vygotsky partiendo del nivel de desarrollo actual de los educandos, trabajando directamente en la zona de desarrollo próximo para llegar a un nuevo nivel de desarrollo actual. En la pedagogía histórico-crítica el punto de partida es la práctica social global como marco de partida de la práctica educativa. En este primer momento, el punto es la totalidad económica, política, social, educacional, filosófica, psicológica, escolar. Es siempre una contextualización de la educación y del contenido. Un primer momento donde los educandos empiezan a percibir que los temas de la sala de clase ya se encuentran en su cotidianidad antes de la escuela. La pedagogía histórico-crítica y su didáctica tienen cinco pasos, cinco momentos. El primer se llama práctica social inicial del contenido de clase. En este momento, en este paso, hay muchas tareas preparatorias, tanto del profesor, cuanto del alumno. Por parte del profesor, necesariamente la planificación del contenido que va a trabajar. Después, en sala de clase, en sala de clase, anuncio de la unidad de contenido a ser enseñado. Objetivo en general. Tópico de los contenidos. Objetivos específicos de cada tópico de contenido. Cada objetivo específico tiene dos partes respondiendo a las preguntas. El alumno aprende el qué, para qué. Y la primera parte, el qué. El estudiante se apropiará de los contenidos científicos, culturales transmitidos por el profesor. En cuanto a la segunda parte, ¿para qué? Se indicará la finalidad del aprendizaje. Esto es, la práctica social del contenido escolar, su nuevo uso fuera de la institución escolar, al final de la unidad o del curso. En este primer momento, la práctica social inicial, existen otros dos momentos significativos. Es necesario que los educandos expresen su vivencia diaria del contenido anunciado por intermedio del diálogo con el profesor. Al mismo tiempo, el profesor hará un desafío a ellos. ¿Qué les gustaría saber más, de nuevo, de diferente sobre tal contenido? ¿Qué curiosidades tienen ustedes sobre este tema? Este es el momento de la preparación para después trabajar el contenido científico conforme propuesto en el programa. El segundo paso, el segundo momento, es la problematización. Con él se inicia el trabajo con el contenido sistematizado en dos momentos. Primero, identificación y discusión sobre los principales problemas puestos por la práctica social y por el contenido empírico sistematizado y por el contenido sistematizado e empírico. Después, es necesario anunciar a los alumnos que el contenido será trabajado en diversos niveles, en diversos aspectos, porque todo tema de clase tiene muchas facetas, muchas caras. El contenido es conceptual, científico, histórico, estético, filosófico, cultural, doctrinario, operacional, práctico. Estas dimensiones constituyen el contenido científico. Esto es la problematización, interrogar el contenido. ¿Por qué es necesario aprender este contenido hoy, en nuestro tiempo? Después de la problematización, el profesor trabajará en tercer momento, la instrumentalización. Ahora, de manera explícita, se busca confrontar lo que los alumnos ya saben con el contenido sistematizado científico. Este momento se realiza básicamente en dos actos. Primero, acciones docentes y discentes para la construcción del conocimiento. El profesor presenta el contenido sistematizado en cuanto los alumnos intencionalmente van apropiándose de este conocimiento. Aquí se evidencia la mediación del profesor constituyéndose el puente entre el contenido sistematizado y las mentes de los alumnos, realizando el proceso de continuidad y ruptura entre el conocimiento científico y el cotidiano, pasando de la postura interpersonal para la postura intrapersonal del conocimiento. Para eso, evidentemente, son necesarios los recursos, los medios, los equipamientos, los objetos para dar apoyo al proceso de enseñanza. Pueden usarse tanto los recursos convencionales como los de últimas generaciones. El cuarto paso es la catarsis. La catarsis es la unión del cotidiano y del científico, de lo teórico y de lo práctico, poniendo en evidencia su nueva totalidad concreta en el pensamiento, la nueva postura mental a la que el alumno ascendió. Es el punto culminante del proceso educativo. Es el nuevo nivel de conciencia crítica de que nos habla Paulo Freire. Es el momento en que los alumnos dicen, profesor, lo que yo sabía, ahora sé mejor. Ahora sé mejor. Esto es la catarsis. La catarsis implica la elaboración teórica de la nueva síntesis. Es la nueva formulación del tema. Es la expresión del nuevo concepto a que llegó. Es el resumen de todo lo que aprendió. Esto puede ser realizado por intermedio del diálogo entre profesor y alumnos. Después, bien, la síntesis, después de la síntesis, es la práctica de la evaluación. La evaluación es el momento, propiamente dicho, en que el educando muestra a sí mismo y al profesor lo que aprendió. En la evaluación pueden hacerse preguntas, pueden solicitarse disertaciones, trabajos, cuestiones previamente elaboradas por el profesor. En cualquier de las formas de evaluación, siempre es necesario atender a las dimensiones en que el contenido fue trabajado y a los objetivos propuestos. El quinto paso de la pedagogía histórico-crítica es la práctica social del contenido. El punto de llegada del proceso pedagógico y la teoría pedagógica de la pedagogía histórico-crítica es el retorno a la práctica social. Profesor y alumnos deben estar pasando de una fase de menor comprensión científica para otra de mayor claridad dentro de la totalidad concreta en el pensamiento y también en su práctica. Es el momento de aplicación, fuera de la sala de clase, de los contenidos aprendidos en la escuela. La comprensión teórica debe ser traducida en actos una vez que la práctica transformadora es el mejor criterio para evaluar la teoría. La realización de la práctica compriende dos aspectos. Primero, el educando manifiesta su nueva actitud práctica en relación al contenido, que es su predisposición o su propósito de traducirlos en acciones en su día a día. Ahora, si el educando manifiesta su actitud, su disposición, su propósito, es necesario acciones. Profesor y alumnos elaboran un plan simple de acción, teniendo como fundamento el contenido aprendido. Por la acción comprometida se inicia efectivamente el proceso de transformación de la práctica social. Deben ser planeadas acciones simples, pertinentes, ejecutables, no necesariamente grandes acciones. Es necesario tener en cuenta que a cada intención debe corresponder una acción. Llegamos así nuevamente a la práctica social global como marco de llegada de la práctica educativa. Todo el proceso educacional y de manera específica el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar empieza y se concluye por la práctica social global como punto de partida y de llegada de la práctica educativa. La práctica educativa no existe al inicio y al final del proceso didáctico-pedagógico. La práctica social global existe antes de la escuela, durante la escuela y después de la escuela. El tiempo todo está presente en la práctica social. Dentro de esta práctica social global está la educación, la escuela, el contenido que el profesor va a trabajar porque el contenido de la clase también es práctica social y está dentro de la práctica social global. No está afuera. Así como la vida. Hay vida antes de la escuela, hay vida durante la escuela y hay vida después de la escuela. La escuela es una etapa fundamental de la vida, pero la vida es única en momentos diferenciados. Las reflexiones que hemos desarrollado buscando aclarar algunos principios orientadores de la educación, de la esperanza, de la liberación se hacen, de hecho, desde el punto de vista de los trabajadores, de los excluidos. Sin embargo, al priorizar a los excluidos y a los trabajadores, no podemos excluir a quienes así los hicieron. bajo el riesgo de reproducir en otra esfera la misma exclusión que estamos condenando. El trabajo escolar como proceso histórico dialéctico debe atender contradictoriamente tanto a los oprimidos como a los opresores, porque ambos necesitan ser libres, ya que cada uno, a su manera, está preso en su cautiverio. El primer paso hacia la liberación es tomar conciencia de que uno está preso, excluido. El segundo paso es la organización social, colectiva, política y educacional de los excluidos. El tercer paso es la lucha de todos aquellos que han tomado conciencia de la necesidad de la liberación. El proceso de liberación y transformación social es propuesto y defendido tanto por Paulo Freire como por la pedagogía histórico-crítica y su didáctica. Así, el acto de conocer, por lo tanto, estas son palabras de Paulo Freire, el acto de conocer, por lo tanto, representa una forma privilegiada de entender la realidad. Pero el conocimiento por sí solo no transforma la realidad. Solo la conversión del conocimiento en acción transforma la realidad. Es necesario que todos seamos capaces de unir la práctica individual y social, articulando lo local con lo global y viceversa, buscando a través del conocimiento científico una dirección estratégica y táctica para la educación y para la acción transformadoras. Existen muchos otros métodos filosóficos, sociales, psicológicos, religiosos, políticos, culturales, técnicos. Pero preguntando a mí y preguntando a ustedes, profesores, profesoras, académicos, académicas, futuros y futuras profesoras y profesores. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu didáctica? ¿Cuál es tu camino? ¿Hay camino? No hay camino. Hay indicaciones, hay métodos, hay posibilidades. Mas un camino, sin embargo, se hará andando. Ya que no hay caminos preparados, listos, hechos, el camino se hace al andar. Como nos enseña el poeta español Antonio Machado en su poema Cantares. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muchas gracias, amigos. Eran estas mis palabras que me gustó dirigirlas a ustedes. Muchísimas gracias, profesor Joao, por esta ponencia también tan reflexiva, tan inspiradora. Hay algunas preguntas que ya han venido formulando también los asistentes. Invitamos también a todos a que lo sigan haciendo. Tenemos un buen tiempo para poder conversar con el profesor Joao. Profesor Joao, una primera pregunta es la siguiente. Nos dicen, desde su experiencia educativa, ¿cómo aplicar el método dialógico de la pedagogía histórico-crítica en el contexto de la educación virtual? La pregunta es muy buena, difícil de ser respondida. La pedagogía histórico-crítica y más específicamente la didáctica de la pedagogía histórico-crítica no fue preparada para el sistema virtual. Yo he trabajado muchas veces, muchos años con la pedagogía histórico-crítica y su didáctica, siempre con la presencia de los alumnos. Entonces, es muy difícil hoy trabajar esta pedagogía en la forma virtual de enseñar y de aprender. Todavía es un desafío que debemos enfrentar porque el momento exige que así nos comportemos y es necesario que todos tengamos suficiente clareza para poder trabajar también en esta perspectiva percibiendo que los alumnos cuando están ausentes, cuando están lejos, no podemos verlos y también no podemos trabajar directamente con ellos. De mi punto de vista, es complicado, difícil trabajar en este método de la pedagogía histórico-crítica con niños, con niñas a distancia. No sé si he respondido, pero es lo que pienso. Muchas gracias profesor Joao, si entendemos la complejidad de la tarea educativa en este contexto de virtualidad. Hay varias preguntas interesantes también de parte de los participantes. Por ejemplo, nos señalan lo siguiente, dice, ¿existe alguna relación posible entre el método de la pedagogía histórico-crítica y la psicología histórico-cultural? Yo diría que la pedagogía histórico-crítica tiene sus fundamentos en Marx y específicamente en Bigotsky cuando pensa la teoría, la psicología histórico-cultural en uno de sus aspectos, en cuanto el alumno tiene un conocimiento anterior a la sala de clase, después la sala de clase tiene su especificidad y trabaja con el contenido específico y después retorna a otro nivel de conocimiento. entonces los alumnos tienen un nivel de conocimiento anterior a la sala de clase y la sala de clase el profesor es absolutamente necesario presencial o a distancia desarrollando las posibilidades que están se desenvolviendo para llegar en un tercer momento a un nuevo nivel de conocimiento más consistente más necesario y útil para los alumnos y para la sociedad como un todo. Entonces hay una relación muy fuerte entre la pedagogía de Bigotsky y la pedagogía y la didática del contenido visto dentro de esta perspectiva. Muy bien profesor Llobao El señor Héctor Gamero también nos formula una pregunta en torno a las influencias que habría tenido Paulo Freire él consulta de manera específica si Macarenco el profesor Gesualdo Freinet han sido o se pueden considerar antecedentes influencias en la obra de Paulo Freire Yo no tengo mucha información sobre este aspecto lamento pero no tengo esa información Ok profesor nos formulan también la siguiente pregunta ¿Cómo se expresa el desarrollo del pensamiento ético valorativo en la didáctica que usted ha presentado? ¿Cómo se vincula con la formación ciudadana? Sí el aspecto ético eso así así yo creo que el proceso de pasar de un inicio a un otro paso implica siempre una postura que va trabajando a partir de las necesidades de una conciencia política de una conciencia de necesidad de transformación y a partir de esta postura inicial se va desenvolviendo la posibilidad y la necesidad de ir construyendo un proceso ético de transformación social es muy fácil muy bueno muy lindo hablar de transformación social pero es necesario entender que la transformación social no ocurre por la escuela pero es necesaria la escuela para que sea posible la transformación social entonces la escuela es una de las instancias sociales fundamentales y tiene su ética tiene su compromiso con la construcción del conocimiento científico cultural para que sirva de instrumento de lucha de trabajo por tanto para la transformación para un otro punto de llegada es muy difícil al inicio definir cuál es el punto de llegada pero cuando nosotros hablamos de transformación social es necesario tener claro que es preciso es necesario tener alguna visualización a dónde queremos llegar porque la transformación tiene un punto de partida y un punto de llegada entonces yo debo tener claro dónde quiero llegar entonces los instrumentos las posibilidades van se definiendo a partir de dónde yo me encuentro y dónde quiero llegar dentro de esta perspectiva están las posiciones éticas morales están la estética están lo que se propone porque para la transformación es fácil de hablar pero hacerla es muy difícil basta ver a nosotros profesores como tenemos dificultad también de mudar nuestra didática nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje pienso un poco de esta manera Muy bien gracias profesor Joao nos formulan también la siguiente pregunta cómo cómo lograr generar condiciones precisamente para alcanzar esa transformación y esa liberación desde las metodologías de enseñanza en el aula considerando los aportes de Pablo Freire Sí Pablo Freire específicamente no es un profesor de niños él trabajó sus trabajos principales fueron con adultos con trabajadores y no propiamente con la sala de clase pero es interesante observar cómo de la pedagogía de la libertad la pedagogía del oprimido pasando para la pedagogía de la esperanza llega a la escuela a la sala de clase con la pedagogía de la autonomía entonces en ese proceso es posible que nosotros profesores también empezamos a pensar a qué sirve que sirve el contenido que yo trabajo a qué va a servir al alumno que le aprende este contenido es un instrumento de lucha de trabajo de mejora es necesario pensar que toda educación es esencialmente política y por ser política hay muchas direcciones entonces hay que pensar en qué dirección yo creo que debo conducir mi política educacional para la transformación para dónde va esta transformación teniendo civil por la escuela transformar la sociedad pero sin la escuela la sociedad también no cambia muy bien profesor y cómo cómo se concibe el enfoque intercultural dentro de la propuesta pedagógica de paulo freire no por favor nuevamente la pregunta cómo se considera el enfoque intercultural dentro de la pedagogía de paulo freire paulo freire trabajó mucho a partir de la cultura popular a partir de la realidad de los trabajadores en la construcción civil los trabajadores de campo los adultos la cultura del alumno de los adultos de los niños no puede ser desconsiderada es necesario que a partir de donde ellos se encuentran posamos avanzar no es destruyendo la cultura que nosotros avanzamos es necesario que lo que los alumnos ya conocen sea respetado el punto de partida de una sala de clase de la transmisión de un contenido es lo más avanzado en el conocimiento humano porque es eso que es necesario hoy como forma de trabajar lo más avanzado pero en la práctica social de la escuela en sala de clase el punto de partida no es el contenido más avanzado es el punto donde el alumno se encuentra porque ello es la base a partir de aquello que él conoce es que es posible avanzar y trabajar el contenido científico contrastando sin destruir el contenido cultural inicial para que la vida que el educando tiene continúe pero sea mejorada por el trabajo del profesor es así que yo entiendo un poco conseguir responder si profesor sin embargo digamos en esa dinámica siempre hay estas tensiones entre lo global y lo local o como a veces se plantea lo moderno y lo tradicional cómo resolver en el aula cómo manejar en el aula esas tensiones entre esa tendencia globalizante muchas veces con una tendencia a uniformizar a homogenizar y que a veces puede ser aplastante con respecto a las culturas locales a los valores tradicionales cómo manejar esas tensiones en el aula las tensiones entre el local y el universal así es sí yo diría que hay la necesidad de intercambiarse porque no es destruyendo el alumno que nosotros es posible construir un ciudadano es necesario que el global hoy, más más de que nunca por los medios de comunicación está presente en todos los momentos de nuestra vida que informa y muchas veces deforma en otro sentido la cultura que nosotros tenemos el local y el universal deben unirse porque ambos son necesarios hoy Es necesario que nosotros todos tengamos la posibilidad de sentirnos unos y múltiplos, porque esto es la condición que nos vivimos hoy. La transitoriedad de todo. La perpetuidad o la continuidad es siempre necesario que sufra una ruptura para que el crecimiento pueda hacerse. Por lo tanto, no es jugando fuera la cultura inicial que el alumno, el individuo, la persona crece. Es complementar ambos aspectos para construir una persona, un hombre y no un robot. De acuerdo, profesor. Muy bien. Nos formulan también la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje le daría a los futuros docentes? Aquí en el auditorio hay muchos estudiantes de educación escuchándolo. ¿Qué mensaje le daría a los futuros docentes respecto a la aplicación o a cómo aprovechar, digamos, este método de la pedagogía histórico-crítica? Yo creo que el poeta Antonio Machado, cuando informa en su poema que no hay camino, que el camino se hace al andar, yo creo que los contenidos de todas las áreas de conocimiento trabajadas en sala de clase, es necesario que cada uno, futuro profesor o futura profesora, va recogiendo para sí lo que interesa para que pueda construir su pensamiento y su didáctica para poder trabajar en la sala de clase. La pedagogía histórico-crítica es un método que es muy bueno, es posible, no es fácil, no es fácil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque requiere estudio, conocimiento de la psicología histórico-cultural. Es necesario trabajar mucho para entender este proceso, pero los alumnos, por mi pequeña experiencia que he trabajado muchas veces con profesores y con niños, es significativo porque los alumnos empiezan a percibir que no son alumnos, que son gente, que son personas, que son personas, que tienen nombre, que tienen número, que tienen identidad, que son personas que deben ser consideradas, no solamente por la clase social de alumnos, alumnos, alumnos es una denominación que no es personal, no es Pablo, no es María, no es Antonio, yo tengo nombre, yo soy yo. Y esta dimensión debe ser trabajada por la pedagogía histórico-crítica, de tal forma que el contenido trabajado se torne un instrumento que sea parte de su cuerpo. Que sea parte de su mente para que se torne algo relativamente normal, actual, posible de ser trabajado. Es necesario estudiar y pensar, si yo me gustaría ser profesor, qué posibilidades tengo de hacer con que la pedagogía histórico-crítica sea mi condición, mi método y mi didáctica. No es fácil, es necesario estudiar, es necesario experimentar y andando se hace el camino de cada uno. Muchísimas gracias, profesor Joao, por estas reflexiones, por esta sabiduría también que usted nos transmite, por haber podido lograr que nos acerquemos mejor al pensamiento y a la obra de Paulo Freire. Nos complace además volverlo a ver, lo vemos bastante bien, bastante fuerte y siempre con esa generosidad y esa disposición a colaborar con nuestra universidad. Así es que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y ojalá también podamos reencontrarnos pronto, estimado profesor Joao. Sí, muchas gracias, profesor Gustavo, por este convite, por esta invitación. Es una felicidad para mí poder estar con ustedes y decirles lo que pienso, lo que pienso y lo que hago como profesor. Muchas gracias, profesor, a usted y a todos los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Joao. Encantado siempre de tenerlo con nosotros. Muy bien, entonces despedimos pues con fuertes palmas virtuales también al profesor Joao, felicitándola por tan excelente ponencia. Acto seguido también invitamos a nuestra próxima ponente que ya se encuentra en sala, la doctora Mercedes Palumbo. La doctora Mercedes es doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Educación en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, es licenciada y profesora en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesora de la materia de teoría política contemporánea y el seminario de investigación sobre la práctica docente, dictadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. investigadora, formada del proyecto de investigación UBASIT, prácticas descolonizadoras y formación para el trabajo en los movimientos sociales. Bienvenida, doctora Mercedes Palumbo. Adelante. Hola a todas, a todos, espero que estén muy bien. Antes que nada agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades, especialmente al profesor Gustavo Villar, por la invitación a participar de este ciclo de conferencias en el marco de las actividades que está organizando la Universidad para conmemorar el centenario del natalicio de Freire, que como saben se cumplió el domingo pasado, y la idea de mi presentación es poder aportar desde mi lectura, como bien decían, como politóloga, que luego incursioné en el campo pedagógico a través de una obra particular de Freire, tal vez poco conocida, que se llama Pedagogía de los Sueños Posibles. Y también hacer algún cruce con la prexis pedagógica de los movimientos populares en Argentina, que toman en Freire una referencia teórica y práctica. No sé si está disponible para proyectar el PowerPoint que les había mandado. Bien, entonces acá contarles un poco el recorrido de la presentación. Por un lado hacer una caracterización breve de la obra, Pedagogía de los Sueños Posibles, y después poder compartir tres tópicos que me parecen interesantes del libro, sobre todo los primeros dos que lo atraviesan, y el tercero que es interesante por, digamos, los lugares de autocrítica y de incomodidad que se asumen. Entonces, los tópicos a trabajar serían, por un lado, la utopía freireana, la praxis pedagógica liberadora, el segundo que, bueno, por lo que pude escuchar, ya salió con el profesor Joao, la articulación entre lo universal y lo local en los saberes, y el tercero, este que les decía que tiene más que ver con habitar y explorar lugares de autocrítica, y de cierta incomodidad que tiene que ver con, sobre todo, la cuestión de género en clave de articulación de opresiones. Y finalmente, la idea es hacer un cierre, con una breve reflexión sobre qué implica Freire en este centenario de su nacimiento, y sobre todo con la hipótesis de Freire como un articulador de sujetos y de proyectos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y una más. Bien, entonces la presentación del libro, como bien pueden ver, se publicó originalmente en el 2001, en Brasil, se reedictó en el 2014, y se publica en español recién en el 2015, por siglo XXI, Argentina. Y lo interesante es que es una compilación que recoge testimonios, ensayos, entrevistas, cartas, diálogos, y conferencias de Freire de distinta época, desde la década del 70 hasta los 90, pero sobre todo están centrados en la década del 90, en un Freire, podemos decir, ya maduro. Y también se reúnen en este libro distintos registros, registros escritos, orales, en general son intervenciones cortas, algunas vinculadas a la coyuntura, hay textos inéditos, y siempre con ese tono tan cercano en la escritura y en la oralidad propiamente freireano. Y este libro fue organizado por su segunda esposa y viuda, por Nita, por Ana María Araujo Freire, al conmemorarse la fecha de, digamos, de la que Freire habría cumplido 80 años de vida, es decir, 20 años atrás, ahora estamos festejando los 100. Y con el doble objetivo, por un lado, de satisfacer ese interés siempre constante y creciente de los lectores y lectoras, por escuchar la voz, la palabra de Freire, en esta preocupación que creo que nos reúne a quienes estamos hoy aquí, que es seguir alimentando nuestras prácticas pedagógicas, y en segundo lugar, el objetivo de, bueno, de hacer perdurar su legado a través de la socialización de sus escritos. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Se me escucha, ¿no? Sí. Pasamos a la siguiente diapositiva, si es posible. Bueno, sigo adelante entonces, la siguiente diapositiva lo que muestra es el índice del libro, que está compuesto por una presentación de Nita, luego por un prefacio que lo escribe Ana Lucía Sousa de Freitas, por invitación de Nita, que es la llama una freiriana de pura cepa, ¿no? Y al mismo tiempo ella se presenta como una auténtica soñadora, como y con Paulo, va a decir. Luego hay tres secciones, una primera parte que es de testimonios y ensayos, con cinco artículos cortos, que tienen como hilo conductor la cuestión de la utopía. Luego, en la segunda parte hay seis entrevistas, que son concedidas por Freire, y publicadas en distintas revistas entre 1989 y 1997, con entrevistadores algunos de relevancia, como por ejemplo Rosa María Torres y Donaldo Macedo, quien fue traductor de Freire, y finalmente una tercera parte de Cartas, ¿no? Que es una correspondencia inédita, que en general tienen un fuerte trasfondo político, y que están situadas en la década del 70, que como sabemos es una época de golpes cívico-militares, entonces son cartas escritas por Freire desde el exilio, desde un contexto prestado, como él le llamaba, y al que fue obligado a vivir durante casi 16 años. ¿Cuáles son entonces las ideas fuerza de la obra? Acá estoy en la diapositiva 8 por si se puede avanzar. Son dos, desde mi punto de vista, por un lado, la comprensión de nuestra presencia, va a decir Freire, interferidora en el mundo, ¿no? De nuestra capacidad de rescatar, nuestra capacidad de transformación social. De algún modo somos construidos por la realidad, pero también la construimos, la podemos construir en un sentido transformador de lo existente. Nuestro paso deja huellas, más allá de que nos digan que, entre comillas, no hay alternativas, por citar esta frase de Thatcher, que hay que asumir las cosas tal cual son. Entonces, digamos, este libro viene a recordarnos que somos sujetos históricos. Y en segundo lugar, y anudado a la anterior, la otra idea fuerza tiene que ver con postular la centralidad de los sueños, de la utopía liberadora como impulsora de acciones transformadoras. En el libro se va a situar a los sueños como una necesidad humana radical, digamos, tiene que ver con un carácter ontológico del sueño. Somos seres de sueños, somos seres que soñamos, y somos seres que necesitamos soñar. Y a veces los sueños aparecen como rotos, pero irás freire no desechos, solo fueron desechos en apariencia, porque soñar es un destino, y ese sueño es un sueño de mayor democratización, ¿no? De una democratización radical que se opone, sobre todo, aparecerá en el libro, a el espanto desalentador, a la desesperanza desestabilizadora, y al cinismo adaptativo. En ese sentido, se opone al esperar, el esperanzar, ¿no? Este verbo tan freiriano. Y, bueno, y obviamente la necesidad de poder concretar los sueños que mueven y conmueven a las y los educadores, ¿no? Por eso va a decir Nita que en este libro, Paulo nos invita a soñar, a osar y a luchar, a soñar sueños posibles, a osar a hacer posibles los sueños imposibles de hoy, a luchar siempre por concretar los sueños de transformación hacia un mundo mejor y más justo. De algún modo, estos sueños educativos son también políticos, estéticos, éticos. Pasamos, entonces, a la próxima diapositiva. Y una más, o sea, ya nos metemos en el primer tópico que quería compartir con ustedes, que era el de esperanzas, sueños y utopías. De algún modo, el libro nos aporta elementos para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es y qué no es la utopía freiriana? En ese sentido, ¿qué no es la utopía freiriana? Bueno, en el libro va a haber un gran antagonista que aparece mencionado de la pedagogía de los sueños posibles, que es el neoliberalismo, ¿no? Que, digamos, para von Hayek, para Fukuyama, por citar dos referentes, el neoliberalismo es una utopía. Bueno, para Freire, el neoliberalismo es aquello que hay que combatir. En ese sentido, acá reconozco un punto de una actualidad y una vigencia del pensamiento freiriano, ¿no? En tanto, hoy todavía seguimos disputando sentido y materialidad con el neoliberalismo. En este sentido, frente al discurso fatalista, pragmático y reaccionario del neoliberalismo, la pedagogía de los sueños propone un lenguaje de la posibilidad. El neoliberalismo, por el contrario, que dice que hay que adecuarse a los hechos tal como se están dando, como si no pudieran darse de otra forma, como si no debiéramos luchar porque se den de otra manera. En este sentido, el neoliberalismo limita y obstruye la construcción de alternativas políticas distintas o contrarias. Bien, entonces, una más. Por favor, otra diapositiva. Bien, entonces... No, perdón, la anterior. ¿Qué sí es la utopía freiriana? No es el neoliberalismo, pero ¿qué sí es? Y en el prefacio del libro, Ana Lucía Sousa de Freitas, subraya la naturaleza utópica de la práctica educativa liberadora, y que no es una idealización ingenua, sino que es el producto de una reflexión crítica sobre las condiciones sociales de existencia. Se trata de asumir, entonces, en esta utopía freiriana, el desafío de lo inédito viable. Esta categoría que circula desde los primeros escritos de Freire. Es decir, una cosa inédita, todavía no conocida ni vivida, pero ya asomirada. Y esta denominación que elige Freire, que no le pone un nombre a la utopía, sino que lo deja como con esta apertura, en una práctica que se entiende de superación de los aspectos opresores de la realidad, y que, bueno, un poco siguiendo el principio freiriano, cambiar es difícil, pero es posible y urgente, ¿no? En este sentido, lo inédito viable es una alternativa construida colectivamente a partir de la violencia crítica, de la distancia entre lo que es la realidad de opresión y lo que soñamos que sea, este sueño anhelado. Acá vemos, entonces, este optimismo pedagógico que va a recorrer la obra de Freire en general, más allá de este libro, esta fe en los hombres y las mujeres y la importancia de la esperanza. Y un optimismo que no es banal o ingenuo, sino que, como decía antes, tiene que ver con un análisis crítico de las condiciones de existencia. En ese sentido, en el libro, hay algunas pistas sobre qué es la utopía freiriana, aparece la idea de que es radical, es democratizadora, es de izquierda y es de transformación hacia un mundo mejor y más justo y que opera en el contexto de una posmodernidad democrática o progresista, como le va a llamar, distinta, decíamos antes, a la posmodernidad reaccionaria propia del neoliberalismo. En este sentido, y ahora si pasamos a la siguiente, podríamos hablar de la construcción de una teoría política en torno a la utopía, que la podríamos hacer dialogar incluso con la perspectiva de autores como Hugo Semelman y Franz Kinkgelamert en relación a la idea de proyecto de utopía de historia. Ahí, en la diapositiva, van a ver algunos elementos que son centrales de esta teoría política o político-pedagógica. Por un lado, la dialéctica denuncia-anuncio, que de nuevo está en este libro, pero recorre la obra. Es decir, esta unidad entre un denunciar, la realidad, es decir, una negación de esa realidad tal y como está, en el sentido de la crítica, pero al mismo tiempo siempre articulado a un anunciar las posibilidades de liberación y democratización, un componente de afirmación. El segundo aspecto o elemento de esta teoría política tiene que ver con entender a la historia como posibilidad, en contraposición al determinismo, al fatalismo, del neoliberalismo. Pero la historia, digamos, se construye no en el campo de las certezas, sino en el campo de las posibilidades, de esta posibilidad de mutabilidad, de la realidad. En este sentido, el futuro deja de ser inexorable, deja de ser destino y pasa a ser problemático, o sea, en cuanto a que no está determinado, que es un futuro abierto. Un tercer elemento que quería compartir con ustedes de esta teoría política es que la utopía se construye, ¿no? Que no ocurre de manera azarosa y que esa construcción se da desde el hoy, un poco la manera de la prefiguración como lo postulaba Antonio Gramsci. Esto implica como sujetos asumirnos desde un papel activo, desde un papel de hacedores del mundo, y que entender que la participación de los sujetos es clave. El cuarto elemento es que esta construcción no es individual, sino que es colectiva. En este sentido estamos hablando de sueños colectivos que no obstante no anulan la singularidad, acá podríamos también pensar el vínculo entre lo colectivo y lo singular, y hay una teoría del poder, podríamos decir, como poder hacer con otros y otras, y no el poder como imposición, como obligación. Y el último elemento, también importante cuando uno piensa una teoría política, es el lugar de la democracia. Y en este libro la democracia y los procesos de democratización se presentan como la estrategia. En algún punto Freire va a criticar a la cierta izquierda que le regala el término de democracia a la derecha, a la burguesía, equiparando democracia, a institución burguesa. Entonces, acá hay una recuperación de la democracia en un sentido radical. La democracia es el proyecto y es la estrategia. En clave de estos puntos de una teoría política, entonces, el acto de soñar tiene potencial no solo transformador, sino también formador. Y volvemos a lo que les compartía de este carácter ontológico del sueño en relación a la condición humana. En el sueño de algún modo se juega un imperativo existencial. Hay una necesidad del mañana y de ser partícipes de la producción del mañana. En este sentido, si lo propio del ser humano es la utopía, es la capacidad de soñar sueños posibles, las ideologías como el neoliberalismo que postulan adaptarse a lo existente, no solo son negadoras de la utopía, sino del ser humano como tal, dirá Freire, lo transforman o nos transforman en seres robados que se pliegan al discurso de la muerte de los sueños y de las utopías. Siguiente. ¿Cómo se juega esto que siempre surge en la posibilidad de reinventar las prácticas pedagógicas en claves freirianas? Les decía al inicio que a mí me resulta interesante traer, digamos, un poco contarles qué pasa en los movimientos populares en Argentina con estas prácticas pedagógicas freirianas y no porque entienda y acá quiero aclarar que los movimientos populares o las fuera de la escuela es el lugar de las prácticas freirianas. En este sentido me parece que tal como el mismo Freire va redefiniendo también el lugar para la escuela pública popular y también esto, digamos, en el propio Freire aparece una tensión cada vez mayor en la cuestión docente y la formación docente permanente. Esto está en este libro también aparece fuerte en cartas a quien pretende enseñar. Pero, digamos, tiene más que ver los movimientos con el ámbito donde trabajo. Bueno, ni hablar del propio Freire asumiendo la Secretaría de Educación. Entonces, algunas pistas que nos aporta lo pedagógico en movimientos populares en Argentina para pensar la reinvención de las estructuras pedagógicas desde el horizonte de la liberación y lo voy a decir muy brevemente, es decir, de algún modo ensayar propuestas transformadoras que se ubiquen en la distancia entre lo que es y lo que queremos que sea. Me pareció importante que en estas experiencias por un lado y con muchos matices y contradicciones y esto no es lineal como cualquier práctica, se piensa y se construye una utopía donde se ponen en juego una variedad de saberes. Aparece esta idea de que todos los saberes son importantes para un proyecto de transformación social. En segundo lugar, también piensan y construyen una utopía en diálogo. Aparece muy fuerte la recuperación de la dialogicidad como otra forma de construcción de relaciones de poder en clave democrática y distinta a una pedagogía bancaria asentada en el poder del saber o mejor dicho de cierto saber que es el conocimiento científico, académico y del poder docente. También se piensa y construye una utopía situada situada uno podría decir en el sur pero también en el territorio más cercano y concreto y no solo tiene que ver con recuperar los saberes del territorio sino también con entramarse con procesos políticos organizativos que se dan en esos territorios y también a nivel de la configuración curricular en la posibilidad de seleccionar contenidos vinculados al territorio. Además también piensan y construyen una utopía pedagógica que es en sí misma política, ¿no? Lejos de justificar u ocultar su posicionamiento y objetivo político lo jerarquizan hasta ponerlo como de algún modo criterio fundamental de su definición. Hay una transparencia respecto a que pertenece esa experiencia pedagógica a un proyecto de transformación social. No hay espacio para la neutralidad en estos esquemas, en estas propuestas. Y el último punto es que hay una apuesta fuerte por pensar y construir a los sujetos que están pensando y construyendo esa utopía. Es decir, hay una apuesta por la formación de una subjetividad distinta de estos seres del mañana, por usar la terminología freiriana, de un sujeto político, democrático y participativo donde se revalorizan estos saberes que portan. Siguiente. En este sentido y como había otro en el medio pero no pasa nada, pasamos al otro tópico, digamos, como recapitulación que era la del medio, esta diapositiva es faltante, entonces, para hablar de esperanza, sueños, que en este primer tópico, el neoliberalismo es la muerte de los sueños, la utopía freiriana se asocia a lo inédito viable, hay una teoría política en torno a la utopía, el potencial transformador y formador de los sueños y la construcción de la utopía en las prácticas pedagógicas de los movimientos populares. El segundo tópico sobre el que quería compartir, que recorre esta obra de Freire tiene que ver con el vínculo entre lo universal y lo local. En la cuestión de los saberes en la formación docente y en las prácticas pedagógicas y las prácticas docentes. En este sentido, hay un rescate fuerte de la situacionalidad, si bien este término de situacionalidad no lo utiliza Freire, pero se podría leer en estos términos, es decir, que nos trae el hecho de que toda reflexión y todo discurso están situados, de que es necesario pensar las circunstancias para entender nuestro modo de existir y de pensar. Alfonso Torres Carrillo, por ejemplo, habla del radical contextualismo de Freire, en este reconocimiento del contexto concreto y la valorización desde ese lugar de los saberes. Es decir, poder recuperar los contextos geográficos, culturales e históricos concretos en los trabajos de educación popular. Y esta situacionalidad del pensamiento aparece en el libro, por ejemplo, en las cartas que Freire escribe desde este contexto que él llama contexto prestado, como decíamos antes, y en esa añoranza de su recife natal del nordeste de Brasil, pero que también reconoce que es la lente desde la cual mira, digamos, ese contexto prestado, ese exilio. Y entonces quería tomar dos, de alguna manera, dos frases que resumen esta situacionalidad en el libro. Una tiene que ver cuando plantea que hay que capacitar a los maestros y maestras para que sean educadores y educadoras de su tiempo, para que estén a la altura de su tiempo. Y la segunda frase tiene que ver con esta idea de suriar. En un ensayo que escribe en el 93 y que está compendiado en el libro dice hay que comenzar a suriar para dejar de ser norteado. Entonces, entre el estar a la altura de los tiempos y el comenzar a suriar, ahí se arma, digamos, este énfasis y esta situacionalidad que nos propone Freire. y también me resultó sugerente una frase o una anécdota que cuenta Freire en el libro, en la entrevista con Rosa María Torres, donde, digamos, él, ¿qué dice? Que una vez fue a una charla a un colegio de formación de magisterio y al final se le acercaron unas estudiantes y que le dijeron esto, textual, nosotras queremos enseñar, pero nunca escuchamos hablar de la periferia y tenemos miedo de que nos llamen para trabajar ahí, tenemos miedo de los niños de las favelas, ¿no? Y me parece que esto era muy sugerente para pensar lo universal y lo particular asociado a la cuestión de los saberes, en este caso la formación docente, la favela como lo local y la formación docente asentada sobre el llamado conocimiento universal. Estas maestras que nombra Freire se iban a enseñar a la favela a la que no conocían y le tenían miedo, ¿desde dónde partirían? ¿Desde los saberes locales que desconocían o desde lo que les habían enseñado en la formación docente que podemos presumir era el conocimiento moderno occidental, ¿no? De acá me parece que se deducen una serie de preguntas cómo producir, potenciar y hacer circular saberes que no estén circunscriptos a los mecanismos convencionales, llamémosle, de producción de conocimiento de la modernidad, cómo no anular lo local en pos de un universalismo abstracto que, como sabemos, no es más que la universalización de un particular, esto nos lleva a pensar cuál es el punto de partida del proceso de conocimiento, cómo nutrir lo local con lo universal, qué saberes técnicos científicos pueden ser enseñados y reflexionados y reorientados en función de las necesidades y preocupaciones del colectivo. Entonces, volviendo a la idea de situacionalidad, Freire nos dice que el saber no puede ser pensado como una esencia trascendental, como una priori, como un universal válido para todo tiempo y lugar, sino que es el resultado de una producción situada en una cultura, en una historia, en un territorio. Siguiente. En este sentido, entonces, ¿cuál es el punto de partida en este diálogo de lo local y de lo universal? Bueno, el punto de partida es lo local, el particular concreto. Acá hay un recaudo fuerte frente a la descontextualización y el universalismo abstracto. Freire habla en las entrevistas del profundo respeto que tiene por la figura del educando y la educanda, por el gusto de los educandes y por la formación de las y los educandos, por el saber hecho solo de experiencias. En este sentido, digamos, en mi vinculación con movimientos populares, también encuentro que están muy fuertes las experiencias pedagógicas, esto que podemos llamar como la recuperación compartida y valoración de los saberes populares. Entonces hay un esfuerzo de pensar las pedagogías desde el particular concreto, desde lo local, y de pensar prácticas comprometidas con los territorios, sus problemas, necesidades y deseos. Ahora bien, ¿cuál es el punto de llegada? Y acá de nuevo si podemos avanzar no a la siguiente diapositiva, sino una más. El punto de llegada entonces no es el particular concreto, sino como diría Freire ir más allá. En la entrevista que está en el libro Crítico, Radical y Optimista del 95, Freire dice que el sentido común es un partir de, pero no es un punto de llegada ni de quedada. En este sentido, el objetivo de toda práctica formativa es ir más allá de donde se está, es un moverse hacia. Volviendo entonces de nuevo a estas experiencias pedagógicas de inspiración freiriana en los movimientos populares, aparece también esta idea de ir más allá de lo local, desde un lugar que no se conforma con el particular concreto. Y en este sentido, además de poder recuperar, valorar y compartir los saberes populares, como decía antes, también se repone la transmisión de conocimientos universales, de la ciencia, la técnica, la tecnología, que trascienden en el horizonte local e inmediato. De algún modo la búsqueda de inspiración freiriana es poder articular la recuperación de los saberes de la cultura campesina, indígena y urbano popular, junto con la transmisión de la herencia cultural moderna, pero al servicio de los intereses comunitarios y colectivos. Como me dijeron una vez, la idea es poder poner a jugar el aporte de las ciencias con los saberes populares, ¿no? Y esto implica no solo una democratización del acceso y el uso del conocimiento científico, sino también esfuerzos por poder acercar el conocimiento académico a las vivencias y las experiencias cotidianas. En este sentido también, por ejemplo, Freire va a referirse a la capacitación científica que tienen que tener las y los docentes, no hay una negación de la ciencia, de la técnica y de la tecnología. tecnología. Pero, un poco retomando el final de la conversación con el profesor Joao, también hay un desafío en este diálogo entre lo local y lo universal, que para mí está dado en esta tensión entre concepciones elitistas o universalistas que invadan culturalmente con el conocimiento académico, que se postula como sinónimo del universal, y en este sentido se invalide o se nieguen los saberes locales, y el otro, digamos, desafío o riesgo es el de la concepción localista, ¿no? En el que tiene que ver con quedarse en el particular concreto, que el sentido común opere como punto de quedada. Entonces, ¿cuál es el rol de las y los educadores, que es esta diapositiva? Bueno, me parece que Freire está planteando un rol de mediación entre lo particular y lo universal, entre la cultura de sus educandos y educandas que deben respetar o valorar y legitimar, y los aportes de la ciencia que puedan hacer. Entonces, hay un doble movimiento, hay una relación dialógica, bilateral y de aprendizaje mutuo desde la diferencia de saberes, saberes que no se consideran desiguales, pero al mismo tiempo se asume la necesidad de una directividad por parte del educador y la educadora. De nuevo, en el libro aparece esta idea de la importancia de la direccionalidad en la educación, que es parte de la naturaleza de la educación y que le impide ser neutral, no tenerle miedo, va a decir Freire, a la direccionalidad, porque no es lo mismo que manipulación. él dirá que soy direccionado en la medida en que tengo un sueño, en la medida en que tengo una utopía. La utopía es lo que informa, digamos, esa direccionalidad de la educación. Así se aleja entonces de una concepción vanguardista, pero también de una concepción basista. Y, por lo tanto, la diferencia entre una postura directiva, digamos, democrática, de otra autoritaria, no se da en intervenir o no intervenir. ¿Por qué? Acá Freire va a recuperar la idea que el intelectual interfiere, hay una presencia interferidora, esta idea que arrancamos la presentación del intelectual, no se fuma, pero la diferencia es que la postura democrática involucra a las y los otros y otras como sujetos de la intervención, mientras que la postura directiva, de carácter autoritaria, desdeña el sentido común e impone sus conocimientos, su forma de ver el mundo. Bien, la siguiente, que es como más la de recapitulación, entonces, el recaudo de situacionalidad de que hablamos, la importancia de partir del particular concreto, de lo local, el diálogo complejo entre sentido común y aporte de las ciencias y el rol mediador de las y los intelectuales. Me parece que, o maestros, maestras, me parece que entonces es importante en este centenario recuperar la complejidad del pensamiento de Freire que muchas veces nos lleva a ubicarnos en el entre, ¿no? Y a mí siempre me gusta rescatar el estatuto epistemológico del entre, entre la ciencia y el sentido común, entre el tomar y el recrear, entre el universal y lo local, entre la construcción del hoy y del mañana, ¿no? Y esto del entre queda bastante claro en un fragmento del libro cuando uno en las entrevistas, ¿no? El entrevistador le dice a Freire, pero en un primer momento usted dijo que debemos respetar el sentido común, y ahora dice que tenemos que luchar contra el sentido común, de alguna manera, ¿en qué quedamos, ¿no? Y Freire le responde, cuando digo respetar, eso no significa dejar de luchar contra él. Uno respeta a su enemigo, pero lucha contra él. No respetar el sentido común significa ni siquiera comprender que existe, ¿no? Entonces un poco volver a esta idea del entre que me parece interesante como clave de lectura de Freire. Y el último tópico, el de opresión, clase y género, lo voy a decir brevemente porque ya estoy un poco pasada de tiempo, pero sí, a la siguiente diapositiva, por favor, me parece interesante porque de algún modo decía al principio de la presentación, se asuma un lugar de incomodidad, me parece interesante que Mita Freire haya decidido colocar, sobre todo es la entrevista con Donaldo Macedo, de Freire con Donaldo Macedo, en la que aparece las críticas que le hace el feminismo a Freire, sobre todo por su pedagogía del oprimido. En ese sentido, digamos, leyendo el libro surgía esta pregunta de cómo entra la interseccionalidad, es decir, este carácter co-constitutivo entre razas, género y clase en la obra de Freire, y si podemos hablar de la existencia de elementos interseccionales o de una anticipación de la interseccionalidad en la obra freiriana. Y entiendo que eso implica una mirada del conjunto y no quedarse tan solo en pedagogía del oprimido. ¿Dónde podemos ver esta lectura interseccional en Freire? Sobre todo la cuestión clase-raza, en el libro aparece en un texto del 73, que se llama Informe Impresionista, que recoge la visita de Freire a Estados Unidos, pero también lo podemos rastrear en las propias lecturas de Freire de la obra de Fanon, una recepción temprana de Fanon por parte de Freire, y también su vínculo con la cuestión africana, ¿no? Las cartas a quien me avisó serían un ejemplo de eso. Ahora, la cuestión clase-género, sí, es tal vez más polémica, por eso decía que me parece sugerente que Anita haya introducido esta cuestión en la selección para integrar esta obra, porque de algún modo inserta a Freire en una polémica que, según como se mire, no necesariamente lo deja del lado más progresista, con muchas comillas, ¿no? De hecho, la propia Anita va a decir en la presentación que hay un tratamiento en Pedagogía del Oprimido por entonces machista de Paulo. Lugar que obviamente Freire después va a hacer su propia autocrítica y él mismo va a decir y aparece en esta entrevista con Donaldo Maceo que, por un lado, bueno, que en ese momento cuando explique Pedagogía del Oprimido la opresión, digamos, también por su propia formación o análisis marxista, la opresión central tenía que ver con la clase, me parece también que hay que ubicar a la obra en su contexto histórico y en el carácter histórico de las teorías y el hecho de que Freire esté haciendo esta autocrítica en la década del 90 es meritorio, ¿no? Cuando las teorías de la interseccionalidad todavía no están con fuerza, digamos, dentro de la academia. Hoy por hoy todas y todos las conocemos y muchas y muchos nos situamos desde ese lugar. La siguiente. En este sentido un poco el debate con el feminismo estadounidense tiene que ver con, digamos, o hacer un análisis específico de las diferentes localizaciones históricas de la opresión desde un enfoque diferente y único al mismo tiempo que también se traduzca en pedagogías diferentes porque no es la misma situación la del hombre negro que la mujer negra o, digamos, la otra posibilidad es la de la universalización de la opresión donde las feministas estadounidenses colocan al Freire de pedagogía del oprimido. En este libro, en esta entrevista que ya mencioné, ¿cuál es la posición de Freire? Tiene que ver con reconocer por un lado la necesidad de un análisis específico de las diferentes localizaciones históricas de la opresión pero al mismo tiempo una apuesta freiriana que va hacia la creación de estructuras de lucha colectiva. La estrategia común es la utopía de la libertad, ¿no? Acá es donde va a ser énfasis, aunque no desconoce que tiene que haber tácticas diferenciadas acorde a la especificidad de las luchas. De algún modo se sitúa en la importancia de la unidad en la diversidad para evitar digamos percepciones parroquiales o focalizadas de los problemas. Y en este sentido no voy a tener tiempo de decirlo pero me pareció interesante que todo este debate que se da a nivel digamos feminismo estadounidense Freire en las prácticas concretas en la siguiente diapositiva por favor en las prácticas concretas al menos en Argentina se ha dado un cruce muy fecundo e interesante entre pedagogías feministas y prácticas freirianas porque entiendo que hay una serie de presupuestos comunes entre ambas ¿no? Solo lo digo rápido en pensar pedagogías no autoritarias dialógicas y horizontales y la cuestión de la amorosidad en el rescate de lo experiencial la emotividad la sensibilidad del cuerpo lo afectivo en el reconocimiento del saber hecho de experiencia como fuente de conocimiento en una mirada centrada en lo subalternizado en la articulación entre lo singular y lo colectivo es decir un colectivo que no anula lo singular y en la apuesta común a una escuela pública democrática siguiente voy a saltear esta otra más y ya para cerrar bueno Paulo Freire la celebración de su centenario ¿por qué celebrar a Freire hoy? ¿por qué estamos aquí reunidas y reunidos? y desde la coordinación del grupo de trabajo de CLACSO de educación popular y pedagogías críticas venimos pensando en el rol articulador que tiene Freire en su centenario un rol de articulación de pensamientos y de luchas en estos cinco sentidos que están ahí planteados por un lado digamos su obra articula a quienes se comprometen y luchan desde el campo educativo sea desde las pedagogías críticas desde la educación popular dentro de la escuela en los movimientos populares en segundo lugar también articula un legado en torno al pensamiento histórico pedagógico latinoamericano aunque no los haya citado Freire ni sean su marco de referencia en Freire se condensan las preocupaciones y los compromisos por la formación de la población empobrecida y marginada que está presente en Simón Rodríguez en José Martí en José Carlos Mariátegui en Gabriela Mistral en Jesualdo Sosa y Luis Iglesias y es interesante entonces ver cómo esta articulación que propicia Freire es diferente a las tradiciones europeístas triunfantes en los sistemas educativos latinoamericanos en tercer lugar Freire propicia un diálogo intergeneracional entre educadores que se inscriben o vinculados tanto a la educación popular como a las pedagogías críticas para por un lado reconocer ese legado y al mismo tiempo habilitar la resignificación de Freire en las generaciones más jóvenes con este imperativo también de poder reinventar a Freire Stern en cuarto lugar nos parece que Freire habilita articulaciones en torno a la construcción de una escuela o una educación pública y popular a todos aquellos y aquellas que están comprometidos con hacer popular la escuela pública con dotarla de sentidos democráticos con disputarla también desde sus fisuras y sus tensiones internas y aquí digamos una diferencia grande con quienes entienden o leen la obra de Freire como anti-escuela anti-enseñanza y anti-maestro y maestra y finalmente también hay una articulación por la negativa y paradójicamente que Freire genera en las fuerzas digamos neoconservadoras neoliberales coloniales patriarcales que ven en Freire un sinónimo de adoctrinamiento de ideologización de introducción del marxismo y del pensamiento de izquierda es decir Freire aglutina también una política anti-freireana en este sentido el centenario se encuentra atravesado por la celebración y el odio según quiénes y desde dónde lo miren en este contexto me parece que el libro Pedagogía de los sueños posibles que es el que elegí para compartir con ustedes resulta actual y necesario y nos convoca como educadores y educadoras a seguir soñando a recuperar la importancia del sueño y nuestra naturaleza soñadora y a seguir alimentando en el hoy en nuestras prácticas lo inédito viable muchas gracias muchas gracias doctora Mercedes por esta brillante exposición muy vibrante también llena de ese apasionamiento que que inspira también el pensamiento y la obra de Freire hay varias preguntas que nos han planteado los participantes una de ellas nos dice lo siguiente qué importancia asume el docente frente a la muerte de los sueños y hacer posible la utopía para hacer posible el cambio en la actualidad voy respondiendo pregunta a pregunta entonces estaba anotando bueno me parece que el docente la docente tiene un rol clave el mismo Freire decía que hay que educar en la esperanza ¿no? y bueno y este rol movilizador digamos de nuestros estudiantes para bueno justamente poder corrernos de estas lecturas que son desmovilizadoras y bueno y abrir preguntas me parece que el estatuto de la pregunta es importante de comprometerse en una lectura de mundo bueno nada creo que el docente tiene un rol clave y también esto que ya decía en la presentación en este rol direccionado digamos no tenerle miedo a a la intervención a la presencia interferidora nuestra que me parece que en esa direccionalidad está la clave ¿no? esa direccionalidad que como decía que está informada que está atraccionada por la utopía muy bien también nos formulan lo siguiente dice desde su experiencia ¿cómo potenciar las prácticas decoloniales en los sistemas de educación básica y superior en los países latinoamericanos? bueno es una pregunta muy relevante pero también muy difícil de responder me parece que por un lado también hay especificidades de cada nivel que no tenemos que dejar de tener en cuenta porque abre a posibilidades o no pero sí siempre me parece digamos que la cuestión de los saberes es clave de las prácticas freirianas pero también de las prácticas decoloniales a la posibilidad de de algún modo de cuestionar la equiparación entre conocimiento y ciencia y poder habilitar digamos un poco lo decía una pluralidad más amplia de saberes que no implica ser anticiencia pero sí poder pluralizar los saberes entonces ahí me parece que hay un nudo bastante interesante y también creo que otro nudo y un poco se ata con la pregunta anterior es el de la apuesta digamos que tenemos que hacer como docentes en la construcción de subjetividades distintas a las que bueno el sistema digamos va construyendo sí bueno bastante relación con lo último que que has planteado viene la la siguiente pregunta no dice cómo así las políticas educativas neoliberales actuales frenan impiden limitan la aplicabilidad de la pedagogía de Freire sí digamos es un poco contada mi recorrido que tiene más que ver con las experiencias pedagógicas de los momentos populares pero decía que hay una apuesta freiriana también en la escuela pública donde tal vez digamos los condicionamientos de las políticas educativas son más fuertes y bueno hay que dar una una disputa muy fuerte el propio Freire en política y educación dice bueno como que el comando está en manos del adversario dentro de la escuela y en ese marco es donde hay que bueno generar ciertas contribuciones fisuras me parece que en ese sentido poder lo colectivo poder buscar aliados y aliadas las instituciones no creo que podamos hacerlo solas y solos pero bueno me parece que hay algo en lo colectivo que pueda ayudar a bueno a generar fisuras o ciertas aprovechar los intersticios que hay en las instituciones pero bueno deja de ser algo muy complejo desgastante pero bueno un poco lo decía ¿no? Freire dice el cambio es posible aunque sea difícil creo que hay que intentarlo bueno tú estás muy vinculada al estudio al análisis de los movimientos sociales también y encontramos muchas veces en América Latina que existe una especie de fragmentación en las luchas en los movimientos sociales y a veces entre esos mismos movimientos ciertos ciertas tensión elecciones representantes del movimiento indígena que no terminan de comprender el sentido de la lucha feminista y viceversa ¿no? ¿cómo desde las prácticas pedagógicas de Freire poder tener un aprendizaje en los movimientos sociales para superar esta forma digamos de fragmentación en la que se mueven? ahí bueno también otra pregunta compleja y me parece que la fragmentación del movimiento popular ocurre digamos en por lo menos en muchos o en todos los países de América Latina yo conozco sobre todo aunque no solo la realidad argentina me parece que la noción de diálogo en Freire ahí también es una clave digo porque así como hay que hacer diálogos entre el conocimiento científico y el sentido común también muchas veces pasa que por ejemplo el movimiento urbano con el movimiento indígena también ahí hay distintas epistemologías en juego distintas también formas de vinculación con la historia con el estado entonces me parece que la noción de diálogo no solo en términos freireanos sino después también como la va a recuperar no sé o aventura de Sousa Santos con esta idea de ecología de saberes bueno puede ser una pista por donde seguir y también la importancia de digamos de recuperar lo político entendido digamos como como un o sea esa politicidad popular como opuesta al bloque de poder dominante y en ese sentido si tenemos en claro cuál es el adversario bueno eso debería generar digamos sería lo deseable como una unidad en la diversidad esto también lo dice Freire dentro del bloque de los las y los oprimidos y oprimidas todo esto igual es muy complejo de llevarlo a la práctica no digo efectivamente al inicio de tu ponencia señalabas que digamos existen movimientos populares creo que mencionaste en Argentina que siguen muy de cerca la pedagogía de Freire nos gustaría que nos puedas compartir un poco la experiencia que estos movimientos han tenido como han ido madurando como han ido aplicando estas prácticas pedagógicas freirales digamos en sus luchas concretas bien sí por lo menos aquí Freire digamos en muchos de los movimientos populares tanto urbanos como rurales y me atrevería a decir con más impronta todavía en lo rural aunque también es fuerte el urbano aparece la huella freiriana y aquí han generado distintas instancias pedagógicas por un lado hay una serie de de talleres de formación sobre muy diversos temas que recuperan la la educación popular digo talleres de formación política de formación de género de formación en medios de comunicación en derechos etcétera pero también han desarrollado procesos de creación de escuelas por ejemplo desde jardines comunitarios hasta tal vez la experiencia más institucional es la de bachilleratos populares que son escuelas de educación media para jóvenes y adultos y que habiendo surgido digamos por fuera del estado han disputado la acreditación de los títulos y cierto financiamiento por parte del estado entonces también en función de los grados de formalización que tengan estas experiencias al interior de los movimientos aparecen más tensiones ¿no? ¿por qué? porque cuando es acreditado una escuela de los movimientos bueno también hay ciertos requerimientos con los cuales cumplir y entonces los márgenes digamos siempre hay márgenes de libertad pero bueno se ven un poco más reducidos entonces hay toda una inventiva puesta digamos en poder cumplir con lo burocrático y al mismo tiempo continuar con esa impronta de educación popular Muy bien ya para ir finalizando nos gustaría también que pudieras darle un mensaje a los y las docentes en formación que te están escuchando para una reflexión final en torno al valor pedagógico de la obra de Freire Bien bueno primero invitarlas invitarlos a a leer a Freire en profundidad porque muchas veces nos quedamos en ciertas obras un poco de esto que comentaba en Pedagogía del Oprimido que tiene un valor impresionante pero también creo que para quienes nos interesa intervenir en la escuela pública hay que leer también las obras más maduras de Freire donde creo que hay más pistas en relación a esto que sea la escuela pública popular a la importancia de la formación docente entonces por un lado la apuesta porque es inspiradora también de la lectura de Freire parece que otro de los elementos centrales de por qué Freire por qué leer a Freire es este carácter inescindible de lo político y lo pedagógico y de ahí se deriva que no hay neutralidad poder asumirnos desde la direccionalidad desde la intervención desde la presencia esto que también mencionaba interferidora que tenemos como educadores y como educadoras y un último aspecto que me parece importante es y volviendo la importancia de la cuestión de los saberes me parece que Freire ya nos dice o nos habla del respeto de los saberes de las y los educandos de que ese es el lugar de partida entonces también desde ahí cuidar cualquier posibilidad de imposición de nuestra parte que descontextualice que no tome en cuenta ese punto de partida esa experiencia entonces diría esto estas dos cosas que me parece que son lo central en la obra de Freire lo político pedagógico por un lado esa unión inescindible y por otro lado la cuestión de los saberes y del respeto de los saberes de las y los educandos aunque decíamos sin quedarnos ahí pero partir de ese respeto y de esa legitimidad y de esa valoración Muy bien te agradecemos mucho Mercedes por esta colaboración que has tenido con nosotros por esta brillante exposición por la paciencia también que has tenido en responder preguntas de diverso tipo y complejidad te agradecemos mucho y esperamos también tenerte en próximas ocasiones en próximos eventos que desarrollemos en nuestra universidad entonces pediría también fuertes palmas virtuales para la doctora Mercedes Palumbo y al mismo tiempo invitamos también a todos los participantes a que puedan acompañarnos este día viernes 24 de septiembre para cerrar y a este ciclo de conferencias tenemos la participación del doctor Ernesto Olano de Perú con la ponencia la educación liberadora y la pedagogía de la esperanza de Pablo Freire y la participación del doctor Mariano Suárez con la ponencia Pablo Freire los vínculos entre la educación popular y las democracias participativas muchísimas gracias a todos y a todas y nos estamos reencontrando el día viernes un fuerte abrazo y hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.